Música Hey muy buenas a todos yo soy Mao y estamos en un nuevo capítulo de Left 4 Dead 2 en campaña Y pues nada, algo que se me olvidó decir el capítulo anterior es que los videos van a durar unos 7 minutos aproximadamente Porque estoy grabando con el Fraps y no pienso subir un video de 1GB Porque haga capítulo aproximadamente, o sea que eso Ay de verdad Ok no, no haré ese chiste, LOL No haré ese chiste de nuevo Que por cierto, ahora que me doy cuenta Ya estamos en época de Halloween Por lo cual tendré que hacer un especial, un especial tipo montaje De Halloween, no sé realmente como lo puede hacer, pero... Como que algo se me ocurrirá Y después de Halloween sigue Navidad Claro, porque no Lo que hay aquí, lo que hay aquí Lo que hay aquí Uy son explosivas, pues nada me curo Me curo a tope Me llevo esto Oh sí No, 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 no Largo No sé por qué estoy recargando cada rato Ok, la vida se me va a la mierda, T-Log Pues nada Estoy a punto de matarme Están a punto O sea, es que me han dejado Me han dejado caca La verdad es que tengo ahora, eh Dios, los disparos Hostial Es que claro, me han dejado Dios, los disparos Por la espalda Me cago en su... Dios, no me lo esperaba No me lo esperaba para nada Eso no me lo esperaba Eso realmente no me lo esperaba Dale, 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 dale Pero, pero que se muera Al fin Claro, ese con un golpe En amansado Te deja Te dejaba hacer que En el suelo Pues nada, ya estamos mal Y empezando Muy bien Yo sé que quieres abrir la puerta Y ver el pedazo de masto donde hay O sea, yo no digo nada Pero da miedo Mete miedo Eh, 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 eh Ahí No O sea Eh, aquí no hay nada Eh, ¿qué es esto? Ah, ok Esto nada Eh, ¿qué era eso? Ojo que me cure ¿Qué era esto? Ah, no, pero no No, no No tiene No, no Prefiero Prefiero A ver Tú Llévate esto Tú Tú Así que sea Lo malo de la escopeta Es que yo no Yo soy malísimo Para apuntar con esto Pero claro Es el arma que más da daño Por así decirlo Agastro esto Agastro esto Ah, ya Dios Puede salir y Plop Aquí Ok Ahí Dijo un capuchas Capuchas Dios Es que son difíciles de matar Eh Claro Entre difíciles de matar Y mi puntería de mierda Con este arma Pues claro Lo que tiene Es que claro Yo se punto bien de cerca Pero Amigo Como que de cerca O sea Si es útil Pero Pero no me convence mucho De tener que acercarme tanto Para poderle dar También tomar en cuenta De que son balas Eh Pero sí Que no es munición Que Eh No es munición Que sea De una sola bala O sea Las balas Las balas Perdón Se expanden Y eso Pero bueno Esto nada Eh 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 Y pearros peleando En la calle ¿Por qué no? Eh Un hacha Una pa LOL Pues me lo llevo O sea Es bueno Porque da una explosión Enorme Pero a la vez Es malo Porque Eh Recarga es súper lento Además de tener Solamente una munición Pero claro En diferentes temas Sí puede ayudar Pero es que Joder No me gusta estar Recargando Uff ¿Eh? LOL Lo siento Pero es que No me No me hallo Eh Ahí No queda nadie Ahí abajo Pues nada Eh Ahí Nada ¿Qué es eso? Ah Un contraste Por aquí Ahí ¿Eh? LOL Nada Oh Mother ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Ah Un botiquín Ok Un botiquín Ahí Un botiquín Un botiquín Un botiquín Un botiquín De bomba Madre Con este tipo de armas A punto mejor A punto mejor Conchela Qué bueno Que él le ha visto Antes Ay No sé si Dale Sí Vamos Venga 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 Joder 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 Que me agarra 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 Tío 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 Yo no me siento bien Soy católico Bueno Hey Yo reconozco esto Esa puerta de arma Justo Una armería Lo No Una armería Hay en plan Una armería Oh Interesante Ok Qué armería O sea Una armería Oh ya ves No Esto no Esto No Me quedo La katana Puff Franco Nada La que tengo Oh Esta Esta Esto Qué es Mira Láser Ah La mira Ok No Esto se vuelve Más OP Con esto Y Más OP Sería Esto Y Balas Explosivas Ok Lo refresco Ok Lol Es que eso no tiene lógica Pero bueno Es en plan de Ok Vienen cuatro sujetos Los cuales Pueden ir bien armados Y Lo que se te ofrece Son unas cocas Pero bueno Como sea Eso ahí Debí haber agarrado Un botiquín Ahora que lo pienso Debí haber agarrado Un botiquín No No Es que a veces yo Soy Increíble Pero bueno Lo dicho A veces Madre mía Los que están ahí Eh Me estaba esperando O sea Es que me estaba esperando Eh Déjenme en paz Yo solamente soy Los refrescos Por favor Es mi imaginación O algo estaba temblando Déjame en paz Déjame en paz Unos mal no me he roto las piernas A mi me dejan en paz LOL Madre mía Cómo abrir un camino Tutorial en cinco segundos Eh 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 Joder Eh Eh No le he dado Eh Ah Joder Ahí Ahí En fin Sin comentarios Me he gastado A la munición Explosiva Pues bien Bien Perfecto Uy no No Ok Ok Muy listo Yo Me cierro la puerta A mi mismo Pues nada Lol Lo Lo La puerta Pues nada Hemos terminado el segundo capítulo Vamos por el tercero Que es el centro comercial Y pues nada Si les ha gustado Pueden darle like Comentar Comentar con sus amigos Está bastante bien Y Compartir con sus amigos También si les gustan mis videos Pueden suscribirse Y pues nada Yo soy Mau Y hasta el siguiente video Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.